Continuamos con la información, miren, además de lidiar con los asuntos legales en contra de la madre de su primogénito, Edwin Luna también se enfrenta a los rumores que siguen señalando a su esposa Kimberly Flores que de serle infiel con el actor Roberto Romano. Tras enfrentar una serie de señalamientos y acusaciones por parte de su expareja y madre de su hijo, Erika Monclova, Edwin Luna fue cuestionado sobre la situación legal que emprendió para frenar esta situación y no utilizar el menor como moneda de cambio. Fue un tema que ya no he querido tocar, lo dejé precisamente en el departamento legal, ya no me he querido meter hasta que me digan a mí qué decir, qué no decir, ya tomaré otra vez cartas en el asunto, por lo pronto hay personas dedicadas a eso que se están encargando de eso y yo estoy un poquito alejado para que no se haga más totalmente mediático, sino que se haga por la vía que se tenga que hacer. El cantante de La Tracalosa de Monterrey puso un alto para detener esta gran polémica. No, fue cuando después se hizo todo el show mediático, entonces preferí yo mantenerme al margen, porque me comentaban, oye, ¿para qué usas eso de promoción? No lo ocupo. Tengo ya, mi hijo tiene 10 años, yo tengo 14 años con La Tracalosa, ya veníamos mucho más tiempo con la carrera de La Tracalosa de Monterrey, entonces, para que no se malinterprete, preferí alejarme y que todo se vaya dando su tiempo. Motivo por el cual no ha tenido acercamiento con su hijo Miguel. No, he preferido mantenerme al margen para que no se siga utilizando a un menor en este tipo de cosas que no tiene él ni la culpa. Fíjate que inclusive cuando íbamos a grabar el dueto, preferí que su mamá firmara todo, yo no quise firmar nada para que no se malinterprete también de que yo quiera utilizarlo, yo jamás en la vida voy a utilizar a uno de mis hijos para mi carrera, los voy a apoyar siempre y cuando les guste, y si algún día ya no les gusta, los dejo de apoyar en eso y apoyarlos en lo que les llame la atención. En cuanto a las recientes declaraciones de FERCA, donde aseguró que Kimberly Flores tuvo algo que ver con Roberto Romano, Edwin respondió. No, subí un video y dije, por eso no me meto, como quieran nos siguen teniendo en tema y siguen hablando de nosotros. No, la verdad es que respeto todo lo que se diga y demás, para nosotros ya fue, ya fue parte de, me han invitado a la Casa de los Famosos, no voy a entrar y jamás voy a entrar porque sería contradecirme yo mismo después de que saqué a mi esposa y respeto la opinión de todos. Poncho es muy buen amigo y yo sé que es una persona muy inteligente y que tiene toda la posibilidad de ganar y que sabe jugar muy bien sus cartas, es una persona que yo sé que saliendo nos vamos a sentar a echar una carne asada, entonces tienes que entender el medio como es, ¿no? Eres parte de, porque estás en el medio del espectáculo y verlo de esa manera nada más. A ver, pero yo le voy a contar a mi querido amigo Edwin Luna, el que dijo, la que dijo fue cerca de tu esposa, porque dice ella que Romano se lo dijo, de Nigris no tuvo nada que ver. No, lo que yo entiendo es que él habla de la Casa de los Famosos, que ahí tiene grandes amigos como es Poncho, con quien cuando salga hasta se va a echar una carnita asada ahí en Monterrey, pero bueno, pues él dice claramente, ¿no? Yo, del reality donde yo saqué a mi esposa, o sea, él finalmente habla con la producción y entonces saca a su esposa de este concurso, pues porque era... Bueno, ella decide salirse, el país se lo pide. Bueno, pero él dice, la saqué. Entonces, lo que a nosotros nos mostraron fue la historia también del hijo que estaba teniendo problemas de salud mental por la escuela y tal, ¿no? Que claro, también, pues si existieron, era totalmente válido que ella fuera a su casa para atender ese tema, pero al final, pues si ellos acordaron otra cosa y hoy están felices, a mí me parece que contesta muy bien Edwin Luna. Y aparte que lo sacara a una persona que no tiene nada que ver, o sea, creo que Ferca lo hace a manera de generar contenido, pero me parece muy desafortunado cuando no estás en medio de esa relación y cuando ya se aclararon las cosas, o por lo menos públicamente ya nos habían dicho que no había nada, y hay niños de por medio y niños que ven internet y que tienen un respeto por su madre y su padre y que una persona externa a la familia asegure y lo diga sin prueba alguna me parece muy grave. Claro, se apaciguaron las cosas, más que aclararse es cosa de ellos. Dice que se va a comer en algún momento una carnita con poncho. Lo que yo sí creo es que se comió un pollito con su esposa y eso es algo que acordaron en privado y en privado queda. Oye, pero a ver, le preguntan por lo que dijo Ferca la esposa y él dice que se va a ir a tomar un trago con poncho de nigri. Yo no lo entiendo y no me voy a meter porque está la estabilidad de un matrimonio. De por medio, ellos, como dicen ustedes, sabrán sus acuerdos. Ajá.